Las inscripciones del torneo Torneo Legends of Runeterra Por furioso no Por furioso no Las inscripciones del torneo para Legends of Runeterra es ¿Cuándo es? Lo vi ¿Dónde lo vi? A ver Legends of Runeterra Aquí debe de decir Torneos de temporada Miren Torneo monumentos de poder Esta es Clasificación de maestro El 4 de diciembre Tenemos que estar dentro de los De los masters ¿Ok? En México es el 4 de diciembre a las 2 de la tarde Y bueno de guantelete no nos importa Porque nosotros no jugamos guantelete Entonces clasificación de maestro El 4 de diciembre a las 2 de la tarde Tenemos que estar dentro de los 700 Apertura de registro Es el 4 de diciembre a las 2 Y termina a las 2.45 ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta A las 2 A las 2 Es el 4 de diciembre a las 2 de la tarde 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 de la Este mazo que están por ver A un master Lo llevó del 0 al 500 En un día Del 0 al 500 Ok Del 0 al 500 Trondol Trinda Tierra abrazadora es importante El real me lo voy a quedar Golpe selectivo Está bien Bandanado de cueros también está muy bien Pero Necesito un poquito de robo Está bien ese robo Y Pero no me acaba de convencer Paso Paso y bajo es real Aquí es turno de real Ok Sobrevive a una tormenta Que es importante Bien Voy a descartarme los dos mocosos Con chatarra Bien roedor De hecho Voy a descartarme disparo místico A ver Acabo de descartar Aceptamos Ok Sigue rampeando Así que Vamos a bajar esto Acabamos ronda Y metemos roedor Bogalicón 7 de manás Podemos matarle varias cosas Ok Podemos matarlo Con un disparo místico Y un bandanado de cuervos Y vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ya Porque posiblemente Le pueda dar vida Así que mejor Eliminarlo ya Es que de A Así que hay que tener cuidado Aquí va a entrar Mucho daño Ok Rodorno Balicón Y tiene que entrar Este daño Gente Si o si Tiene que entrar Este daño Bien 3 de 6 Uy Farrow Ojo Ok Deja entrar Todo este daño Interesante Esperado Y paso Paso Porque si tiene Otro tróndol Otro tróndol Perdón Ok La idea es Lo dejo Me quiero hacer daño A mí mismo No No puedo Y aquí Sí Aquí sí Aquí sí me puedo hacer daño Me voy a hacer ese daño Llamadme loco Pero no quiero que tenga esa carta A ver A ver si tiene otra Pues Jeje Jeje no Ay no me jodas Ay Que misplay total Pensé que no le daba Su puta carta Que basura Bueno Ok Ok Metemos esto Bien Bien Tróndole Tenemos otra Abandonada De cuervos Es que esta Carta Da por culísimo Gente Da Mega Por culísimo Bien Bien Si tiene daño Que lo saque ya Ah Ok Lo podemos permitir ¿Dónde está? Todavía no tengo real Ojo ¿O ya? Creo que ya lo tengo Bien Se viene Farrow Se viene Capitán Farrow Una ruina Ojo 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 con la ruina Tiene para Su que de A Hay que tener cuidado Con eso Metemos arañitas Tres Seis Tres A ver Son tres Seis Siete Ocho Tres Seis Siete Ocho Cartas Con estas Tengo nueve Cartas En mano No sé Por qué No bajan Nada Ok Admisible Venga Atacame Bien 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 Iniciemos con diez Mar Esperado Paso Paso Ok Otro diez Mar Acabamos ronda Y vamos a meter Un static Ojo Que no tiene Que de A Ya copié tu mazo Ojalá sepa usar El real No lo veo Claro Dice Destroyer Neo Veamos si triunfas Colega Coño Que si no voy a triunfar Me cago en la puta Tiene bastantes Curaciones Sumazo Tiene bastantes Curaciones Tres Seis Siete Ocho Nueve Eh La pregunta Es Vamos a tirarle Híjoles Tres Seis Siete Ocho Nueve Tres Tres Seis Siete Ocho Nueve Cartas Nueve Carticas Le meto ya el diezmar Puede tener Cualquier tontería Voy a acabar Ronda Vamos a ello Ah ¿Cuánto mana tengo? Tres Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Mana no Si no De esta vaina Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a hacer una nube de setas Ok 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 Tundle Metemos diezmar Y metemos Rayo termogénico ¿No? Si le da dos puntitos de vida Que se los dé Ok Lo mata Interesante Interesante ¿Ven por qué? No me gusta jugar Master Porque esta es una tensión brutal a cada segundo Gente O sea Esta es una tensión brutal por segundo Por puto segundo Por puto segundo Gente Tiene que de A Voy a pasar Si tiene que de A Bueno Puedo meter Puedo meter cosas Contra que de A Uf Ledros Eh Ok Ok Roedorbo Balicón para ledros Metemos golpes selectivos Golpes selectivos De este huevón A ver Tenemos dos Yo creo que es hora de meter Todos los hongos Y meter Draven ¿No? Tres Seis Siete Ocho Nueve Vamos a intentar meter Todos los hongos Gente Tiene veinte setas Y tenemos nosotros Un disparo místico Uy Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío A la mierda ¿Será? Si tiene el otro Evidentemente no Pero ya gasto uno Ya gasto uno Uf Me cago en la mierda A ver Aquí no me voy a confiar Gente No me tengo que confiar Puedo ganar Pero voy a bajar Draven Como bloqueador Guau 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 Se me frunció El aniceto Se me frunció El aniceto Uf Setenta y siete Dos partiditas más Clasificatorias Pues al parecer Si triunfé Colega Dos partiditas más Guau Guau Es que Es interesante Este mazo Es muy interesante Todas las he ganado Por cierto Marcador Cuatro cero Todas las que me he jugado Las he ganado De momento Tierra Tierra Abrazada Mata una Anidad Dañada Capitán Farrow Me voy a quedar Arredor Pobalicon Porque genera Cartas Bien Y me puedo Descartar Con chatarra Siempre su turno Dos De Twisted Swain Es Araña Pues esta vez No ¿En serio No tienes Araña? Tu tío Te frunce El anís Ay no Que fail Eso del tío Estaba muy troll Estaba muy troll Lo admito Ok Se viene Twisted El siguiente turno Se viene Twisted Con Dos puntitos De ataque Para todos Bájalo Bájalo Estamos esperando Ah ¿O no? Ok Eh Me voy a descartar Las setas A ver si tengo Uy No me sale nada Bueno Está bien Ok Metemos rayo Termogénico Gastar un rayo Termogénico Así No lo sé Es que un rayo Termogénico Me puede servir Para muchas Otras cosas Pero yo creo que sí Está bien Bien Y atacamos Con Tokio Aceptamos A este huevón Me lo puedes matar Con un soplido Uy Twister Twister Fate A tope Y me descarto ¿Chatarra? No lo veo Yo creo que así A ver Tengo más puntitos De daño No me jodan Ok Podemos matar A Twister Descarta una carta Para robar Uno Es que Vandanada De cuervos Es muy over Vamos a meter Vandanada De cuervos Y robamos Uno con Chatarra Ok Uy Dos Capitanes Farrows Baja Bloqueadores Ya saben Lo típico Uy Es real Ay Es real De mi vida Vamos a bajarlo El mundo es un lugar enorme Vamos a verlo todos Uf Esperado Atacamos No Ok Se viene Farrow ¿Cuántas cartas Tenemos Tenemos Tres Seis Siete Nueve ¿No? Tres Seis Siete Ocho Nueve Uf Mierda Ouch Bueno Bueno No muere Farrow Es una de las Ventajas Ok Y vamos a bajar Farrow ¿Bajamos Farrow? ¿El siguiente turno? Tal vez Uy Eso no me gusta Tres de seis Es real A ver Es que tengo Demasiadas cartas En la mano A ver Tres Seis Siete Ocho No tengo Demasiadas cartas En la mano Gente Pero no Les quiero Desperdiciar Muera Puede Matarme A real Lo puede Hacer Pero hay Que intentarlo Hay que intentarlo Y si no Pues No se pudo Ok Aceptamos ¿Qué me metió? Ah Ok Vamos a meter Disparo Místico Y vamos a meter Un diezmar Un diezmar Con bandanada De cuervos De momento Solo bandanada De cuervos Por si me baja Un Swain Yo sé que tiene Swain Ok Ok Vamos a meter Un diezmar ¿No? A ver ¿Cuántos puntos De daño es? Seis Seis Siete Ocho Nueve A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a meter Farrow Esperado Era algo Esperado Bien Bien ¿Cómo está Es real Cinco De seis Ok Vamos a quitarnos Dos diezmares Y pasamos Ya tenemos Ser real Pero pasamos Vamos a bajar Draven Y vamos a atacar Con Draven Vamos a atacar Con Draven Uh Ok Interesante Puede matar A Draven Grotescamente Además Tiene muchísimo Maná Como para Bajar Un irreal ¿Qué estás esperando? Pero hay que Intentarlo ¿No? Hay que Intentarlo Parece que el rival Está haciendo Como si fuera Tu tío Gente A ver Que interesante Que interesante Wow ¿En serio? La pregunta Es ¿Lo mato? ¿Mato a la arañita? ¿Mato a la arañita? Sé que estás pensando Y eso Pero ¿No podría Acelerar un poco? Si me mata Draven Estoy jodido Pero yo creo Que no voy A matar A la arañita Imposible Ok Uy Leviatán Uy Leviatán Mierda La cagué Tenía que Puta madre La puta madre Cagué Creo que Cometí muchos Misplays Aquí Es que evidentemente Tenía esta carta Me quedo Tres de vida A ver Yo creo que Cinco Ocho Ocho Nueve Diez Once Hay que ir Por diezmar Lo estoy jugando Mal Gente Aquí lo estoy Jugando mal Porque Tenía que Haber Usado Diez Mares Me atuve Mucho A los A topes Pero La respuesta Eran Diez Mares La respuesta Era utilizar Diez Mares Gente Ok Ok Si gente Aquí es el Todo o Nada Con las nubes De setas O nos salga Otro Algo más De daño Con que salga Una nube De setas Gente Con que salga Solo Solamente Una Ninguna Ninguna Hay basura Los diezmares Gente Los diezmares Y jugar Defensivo Diezmares Y jugar Defensivo Debiste salvar A la Real ¿Crees que Debí de haber Salvado A la Real? Y si Como Diciste Pero bueno La pronuncia De Aniceto Está buena No creo La verdad Bueno Tal vez Si Pero Tal vez Si Salvar Salvar Es que Mira O sea Él me lo Pudo haber Matado Pero solo Tenía el De uno De mana No lo sé No lo veo Claro Tal vez Era salvar A el real Pero no Lo No lo tuve Muy claro Miss Fortune Gunplank Me quedo Rayo Y me quedo Roedor Volvalicón Ok Farrow Farron Capitán Farron Aquí le metemos Uno de daño Y lo que sigue Soy un habitual Del tablón De confesas Ok Podemos pasar Turno Podemos bajar Draven Vamos a meterle Un disparo Místico Aquí Y bajamos Draven Ya está Aquí El alto De la Fiesta Todos A cubierta Ay ¿En serio? Te sale una Saboteadora De esta Basura No me Jodas Vamos Vamos a atacar Con todo Wow Tiene muchísimo Daño Aquí ¿Cómo le puede De tantas cartas Mierda Te sale una Sabotadora De la Legión No me Jodas Ok Ok Vamos a quitarnos Una chita Y le metemos A Miss Fortune Y Otra La metemos Al Saboteador Saboteadora De la Legión Bien 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 El deseo se horta en el torneo Ojalá gane Y se lleve el premio No sé cuándo es el torneo Pero igual Muchísimas gracias Graxie Graxie Puede matarme a Draven Es cierto Gracias 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 Javi Vamos a hacer Todo lo posible En lograr Esta basura Vamos a atacar Sin más Por si tiene Gunplank Le metemos Un termogénico Ok No tiene Gunplank Entonces Vamos a meter Un ruedor Bobalecane Metemos un rayito Aquí ¿No? A esa Mantarraya Voraz Tiene daño Ok Va a querer Que sacrifique Mi Draven Tapando Esa Basura Bajamos Araña Todavía no sube De nivel Así que Estamos bien Eh Ah ¿Puede darse vida? No Bloqueamos así Y metemos Una bandanada De cuervos Uff 5 de vida Uff Bien Bandanada De cuervos Metemos Capitán Farrow Vaciamos Una nube De celas Capitán Farrow Y agarramos Barril De polvora Polvora ¡Ah! ¿En serio? ¿Un puto Diezmar? Tuve que haber Defendido Tuve que haber Defendido Tuve que haber Defendido Esa puta Araña Si la podía Defender La podía Defender Que tonto Que tonto No Esto No ¡Gracias!